Bienvenidos a Charlas Ciudadanas, un programa donde aprenderás sobre todo eso que como ciudadanos queremos saber y además... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no! ¿Un programa más sobre política y gobierno? O sea, sí, pero no. Ahí les va. En este espacio charlaremos sobre lo que todos queremos saber como ciudadanos. Cómo saber elegir a las personas que nos van a representar, sobre cómo podemos mejorar el lugar en el que vivimos, o sobre cómo podemos utilizar un montón de herramientas para participar de forma activa en las decisiones del país. Es más, incluso te contaremos cómo, como ciudadanos, podemos tener acceso al dinero público para destinarlo a lo que nosotros decidamos. ¿Qué? ¿Nosotros podemos elegir? Sí, así de simple, podemos elegir. Eso es democracia. Quédate a las charlas ciudadanas, nutriendo la democracia. Un programa creado por el Instituto Electoral de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yunwen Servín. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más en un jueves más. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este espacio, por supuesto, que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nos hace bien abrirnos cada jueves. El día de hoy tengo muchos invitados que ya les estaré presentando y con quienes voy a estar platicando y sobre todo escuchando su punto de opinión respecto a cómo es que ven la democracia en nuestro país. Pero antes de presentarlos a todos, vamos a escuchar esta cápsula en la que les damos una pequeña introducción del tema que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta hora. Vamos a escucharla y volvemos. La percepción que tiene la juventud de la democracia es importante. Estamos delante de jóvenes nacidos durante el periodo de evolución del sistema político mexicano. Ellos poseen valores y tendencias ideológicas distintos a los de generaciones anteriores. Además, ejercen en forma diferente su ciudadanía. La participación de los jóvenes se ha convertido en un eje perpendicular dentro de los regímenes en el mundo para la construcción y el fortalecimiento de la democracia, la cual tiene un papel elemental y sustancial en el que los jóvenes tercian activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que suceden en su entorno social. La salud de la democracia depende en gran parte de los jóvenes. Con más de 1.800 millones de personas entre los 10 y los 24 años, la juventud es hoy el gran pulmón de la sociedad, el potencial para contribuir en el desarrollo personal de los jóvenes, para mejorar su bienestar y para poder abordar temas como la injusticia en la sociedad también debería suponer un impulso para los gobiernos locales y nacionales a la hora de promover la participación entre la juventud de sus sociedades. La participación de los jóvenes fortalece la política, la incentiva a involucrarse en los aspectos sociales y abrirse campos para que sus ideas puedan ser propagadas, aplicadas, atendidas y canalizadas de modo que se perfeccione el sistema político y la democracia. Estamos ya a regreso, esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yorua Encervín y bueno, como ya pudieron escuchar, vamos a estar hablando hoy de jóvenes y democracia. El día de hoy tengo la cabina llena con muchos invitados. Tengo cuatro invitados el día de hoy. Todos son alumnos de lo que es la carrera de comunicación política y bueno, vamos a escuchar a cada uno de ellos. Nos empezamos a presentar por este lado. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Óscar Mota y ya somos estudiantes de octavo semestre. Ok, Óscar, bienvenido. Mi nombre es Eduardo Arroyo. Ok, Eduardo, bienvenido. Yo soy Carolina Sevilla y estoy muy feliz de estar aquí. Qué bueno, Carolina, bienvenida. Yo soy Enrique Sandoval, alumno de la licenciatura en comunicación terminal en política. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Perfectísimo, entonces somos de nuevo Óscar Mota, Óscar, Eduardo, Carolina y Enrique. Y Enrique, bienvenidos todos, chicos. Bueno, el día de hoy, pues como ya lo pudimos escuchar, estaremos hablando de esto que es la juventud y la democracia, ¿no? Ustedes son estudiantes de comunicación, tienen esta terminal en política también, entonces, pues saben de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes respecto a cómo está la democracia en nuestro país? ¿Y su punto de vista desde su lado como estudiantes y como jóvenes? Pues yo creo que principalmente la democracia puede parecer algo utópico, ya que aquí en México no existen como los suficientes mecanismos para decir que hay una de verdad representación. Incluso el electorado no es tan participativo y por esto la democracia se queda como sesgada a solo unos pequeños contribuyentes. Ok. Yo creo que la democracia es un sistema que proyecta muchos grandes beneficios para la sociedad, pero que se construye. Es decir, día con día tenemos que ir construyendo esos valores que permiten que exista la democracia como tal y es un sistema bastante perfectible que pues solamente se lleva a cabo con la participación de los ciudadanos. Por eso es que debemos de reivindicar una democracia de participación ciudadana. Claro, totalmente. Debe de haber más participación ciudadana por este lado. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la democracia principalmente es una herramienta que nos constituye a poder llegar a un cambio y a reivindicar nuestra sociedad. Como juventudes creo que puede ser un poco complejo hablar de democracia, de involucrarnos en la vida política, en el espacio público, pero creo que principalmente es y debe de ser la herramienta de la que nos tenemos que agarrar para poder encontrar cambios verdaderamente sociales importantes aquí a nivel Estado, a nivel Michoacán, a nivel México y pues a nivel global también, ¿por qué no? Sí, claro, tienes toda la razón. Y tú, cuéntanos. Bueno, yo creo que la democracia es una obligación que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas. Tenemos que hacerlo valer, es una obligación hacerlo valer. Es súper importante participar en estas cuestiones democráticas, a pesar de que las personas lo vean como algo aburrido, como algo que pues no puede cambiar el rumbo de un país. Yo considero que la democracia puede cambiar el rumbo del país, puede influir en decisiones que nos pueden beneficiar a todos los mexicanos y las mexicanas. Sí, totalmente. Y bueno, mencionaban esta parte de la participación ciudadana. ¿Consideran que realmente participan ustedes en la vida pública o no? Yo creo que se tiene un pensamiento que la participación democrática es diferente a como realmente. Ahorita los jóvenes tenemos todo lo que son las redes sociales y el llamado feedback, que es los comentarios y compartir y al poner un post puedes tú poner lo que tú dices y así. Yo creo que esto es parte de la democracia, sino el saber las opiniones que existen diversas entre las juventudes, pero que no se toman como tal. Entonces haría falta como verlo de esta manera, porque se cree que la participación democrática es solo en un podio, en un lugar pues más como de gala, cuando realmente desde los celulares y las redes sociales podemos tener posturas políticas y democráticas. Bueno, yo creo que realmente es una minoría las y las personas que se involucran en la participación política en las juventudes, lastimosamente es minoría, no creo que sean todos y todas las que se involucren, lo cual sí representa una problemática del que los jóvenes y las, los y las jóvenes, perdón, no se involucren en la vida pública porque habla de una escasez de participación, de activismo. Aquí es cuando encontramos en nuestra carrera esta propuesta y esta problemática de cómo incentivar a que los jóvenes se interesen por la vida política, que se involucren en cubrir sus necesidades, en que alcen la voz, en que propongan, en que no se queden nada más desinteresados del tema de la política, que puede ser complejo, pero creo que al final de cuentas sí sigue siendo una minoría quienes se interesan por la vida política de las juventudes, lo cual representa un problema, pero también es una apertura para que estudiemos este campo, para que entendamos por qué los jóvenes no se interesan en la vida política, y qué podemos solucionar o resolver o proponer, para que entonces sí haya una participación y que esa representatividad, que es del 25% a nivel república, sí se vea reflejado en actividades como el voto, cómo alzar la voz, cómo proponer, cómo hacer comunidades, y pues muchísimas más que podemos acatar como juventudes y como estudiantes, y pues empoderarnos. Muy bien, ¿y cómo es que creen que pudiéramos llegar ahí? ¿Cuál es su propuesta? O sea, ustedes como jóvenes que dirían, conmigo me llegan de esta forma. Yo creo que como comunicólogos tenemos que ser muy certeros la manera en la que transmitimos lo que está pasando en el mundo de la política, por ejemplo, cuando se reforman leyes, cuando se plantean propuestas, saber cómo llevar ese mensaje a la gente, y que también sea un mensaje atractivo, porque muchas veces no hay ese acercamiento, porque no hay ese interés, porque la manera en la que se presenta toda esta información relacionada a la política, no es de una manera atractiva, sobre todo para los jóvenes o para el resto de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos una gran labor nosotros como comunicólogos de la comunicación política para hacer un mensaje atractivo y entendible para todos. Ok. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho, como dice mi compañero, con lo que es la alfabetización de todos los temas que son políticos y de democratización, ya que no existe como tal una educación de la participación. Creo que la manera en la que podemos transformar esto y hacer como una participación activa desde la juventud, es enseñarla como tal, y como deshacer el estigma de que todo lo que es político es aburrido. Ok. También yo creo que podemos incentivar a la participación mediante foros de diálogo, y con esto no quiero decir que nos tenemos que reunir en una plaza pública, que tenemos que hacerlo en algún lugar específico. Yo creo que todo esto se puede dar desde el comedor del hogar, con los amigos, durante la combi, podemos propiciar la participación ciudadana, podemos propiciar el diálogo, sobre todo es muy importante que se dialogue sobre estos temas, quitarnos ese tabú de que son temas aburridos, de que son temas que solo le competen a nuestros gobernantes, porque son temas que nos competen a todos como ciudadanos. Sí, totalmente, todos como ciudadanos debemos de estar al pendiente, y debemos como de entrarle a esta parte que es la participación ciudadana, y que es el formar parte de estas, pues como lo decíamos hace ratito, de este tipo de mecanismos de los que nos podemos apropiar, para poder tener una sociedad mejor. Chicos, tenemos que ir a una pausa, pero bueno, ustedes se quedan aquí conmigo todavía hasta las dos de la tarde, así es que a todos los que nos están escuchando, no le cambien, quédense aquí con nosotros que vamos a seguir platicando con todos ellos, y escuchando su opinión respecto a la democracia, a la política, a la participación de la juventud, no solo en nuestro estado, sino también en México. Así es que volvemos con esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión, a quienes les agradecemos como siempre el espacio. Yo soy UNO en Servín, no le cambien, volvemos. Vamos a un corte, no le cambies, esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más, más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Estamos de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Yo soy UNO en Servín, continuamos, así es que quédense aquí con nosotros, estamos muy, bueno, estoy muy bien acompañada con varias personas el día de hoy. Hoy tenemos cabina llena, y estoy, pues aquí robando un poco de juventud. El colágeno. Sí, de colágeno, tengo mucho colágeno el día de hoy en la cabina, en lo que no tenemos tanta diferencia de edad, pero estoy ya aquí con estudiantes de la carrera de, comunicación política, o bueno, contaminación en comunicación política. Y estábamos platicando, chicos, acerca de todo esto, que es el punto de vista que ustedes tienen de la democracia, cómo es que consideran que pueden ser más partícipes en la vida pública, pero también quisiera saber cuáles, o bueno, cómo, cómo creen ustedes que deberían de adaptarse las instituciones a la exigencia de la vida actual, o sea, a cómo es que estamos viendo las cosas, y cómo es que las instituciones, que a veces pudiéramos tener como esta percepción de, es que ya se quedaron las instituciones en, no sé, diez siglos atrás, casi, casi, ¿qué tenemos que hacer? o ¿qué tienen que hacer las instituciones para poder, digamos, mejorar? Yo creo que, en primer lugar, deben de hablar con un lenguaje no tan rebuscado, no tan complejo, yo creo que deben de usar un lenguaje simple, en el que todas las audiencias lo puedan comprender, que sea un lenguaje claro, también, asimismo, deben de incentivar la participación ciudadana, en el sentido de que si la ciudadanía tiene alguna duda, alguna inquietud sobre algún tema que se publicó en una red social, que se dialogó en algún foro, pues que tengan la confianza de acercarse a esas instituciones para que disipen sus dudas, genera mayor participación ciudadana, y aún así, también podemos fomentar nuestra democracia. Sí, claro. Y también, entender que el simple hecho de que naveguen en este mundo de redes sociales, que se involucren en el mundo de redes sociales, no quiere decir que su mensaje está llegando o que sea atractivo para la ciudadanía, es importante que se replanteen el enganche y el nivel de recepción de la gente al foco que quieren llegar, entonces sí que se replanteen sus estrategias de comunicación constantemente y que vean que estén dando resultados. ¿Cómo dirías tú, este mensaje de esta institución me enganchó? El de LINE, el TikTok de LINE, la verdad es que es muy chistoso, maneja muchos memes, sobre todo que están en tendencia, se nota que están constantemente observando lo que se está publicando en redes sociales, entonces se unen al tren de ahí de las cosas cómicas, entonces lo he visto que como que mantienen esa frescura en su contenido. Ok. Justamente en suma de lo que comentó mi compañero Oscar, yo también opino lo mismo, creo que la manera más factible y fácil de que entendamos a qué se refiere una institución, qué implica, qué nos puede otorgar informaciones que se adapten a la digitalización y las redes sociales, yo siento que institución que no se adapta a la digitalización se queda obsoleta, entonces hacer uso de las herramientas de la digitalización, de las redes sociales, de las plataformas de streaming, de todo lo que tenemos a nuestro alcance ahora para que las juventudes, que es en lo que pasamos nuestro tiempo, que es en lo que consumimos, que es en lo que la mayor parte del tiempo, del día, de la semana, lo invertimos y lo consumimos, pues sea entonces ahora sí tema de relevancia social, que diga, ay, el INE tiene su página, ay, tal independencia también, ay, ya viste el meme de tal persona, e involucrarnos en las tendencias, siento que es la mejor manera de informarnos y de hacernos sentir que las instituciones están al tanto de nuestras necesidades, que entienden las herramientas por las cuales nos movemos, y sobre todo también nuestro lenguaje y nuestro, pues sí, el tema generacional también hacia dónde vamos orientados, como esta parte de que preferimos verlo en internet, que asistir a una independencia, que preferimos llamar por teléfono que ir asistir a una entrevista, entonces como que si hay este apoyo de la parte de las dependencias, podemos entender que sí se está haciendo una innovación. Ok. Están, ¿ya no? ¿No? ¿Estás de acuerdo con todo lo que dicen los demás? Pues yo lo que podría decir es un poco como no dejar de lado todo lo que también antiguamente se fue manejando, porque la democracia sí es muy importante que los jóvenes estemos, pero también están los adultos mayores, los adultos que no tienen tanta accesibilidad a la tecnología, así como los pueblos que también no carecen de señal, de red y todo esto, así que hace falta también programas para estos tipos de sitios, no los podemos dejar afuera, porque justamente si el problema que hay de democracia es que no es un problema, no hay la suficiente participación y educación para tener una democracia activa, es justamente que se segregan grupos, tampoco podemos dejar de lado a estos grupos y centralizarlos también en redes sociales, aunque creo que sí es una parte muy importante irse acercando también de estas maneras. Ok, o sea, entonces digamos que están totalmente de acuerdo en esta parte de estar presentes en las redes sociales, o sea, en todo lo que implica la cuestión digital, pero creo que mencionas tú también una parte importante, no hay grupos vulnerables que probablemente no tengan este tipo de accesos, y que probablemente pues bueno no pudiéramos hasta cierto punto si migráramos, no las instituciones migraran a totalmente un tema de digitalización, estos grupos quedarían todavía más en vulnerabilidad, entonces se tiene que compaginar la parte de un poco a lo mejor la comunicación tradicional, que se pueda hacer por medios tradicionales como puede ser radio, por ejemplo medios impresos, pero también la cuestión digital. Exacto, no podemos olvidar por ejemplo ahora con la pandemia nos dimos cuenta que, bueno, se hizo más público el dato de que la televisión sigue siendo el medio de comunicación donde más presencia en los hogares tiene, entonces debemos seguir atacando y perfeccionando estrategias de comunicación en todos los medios, y también por ejemplo las instituciones como las universidades, la Secretaría de Educación también tiene una gran labor en la alfabetización democrática de las personas, y pues sí, como mencionas, hay que seguir atacando también esos espacios, espacios físicos también, no solamente el espacio digital, debe ser un complemento de ambos, y pues sí, replantear todas las estrategias y que sea accesible para todos. Claro, totalmente, digo, a final de cuentas, la democracia implica precisamente eso, no sé si ustedes lo ven de esta forma, la democracia implica que todos, que podamos tener este derecho a la opinión, que todos podamos tener el derecho a elegir, que todos, entonces la democracia se lleva en espacios tan comunes y cotidianos como puede ser la cocina de una casa, ¿quién va a lavar los trastes? Seguramente ustedes en su salón han llevado muchos procesos que tienen que ver con la democracia, y sea para elegir al jefe del grupo, para elegir, no sé, tal vez alguna cuestión en materias, con los horarios o con las clases, con sus maestros, cómo van a ser evaluados, digo, hay maestros que ponen sobre la mesa esta parte de, ¿quieren examen o trabajo final? ¿Cómo le hacemos? Y llegan ustedes a un consenso, ¿no? También eso es hacer democracia. Sí, adelante. Sí, justamente como lo mencionas, claro que sí, siento que la democracia se involucra en todos los escenarios de nuestra vida cotidiana, desde lo que hacemos, lo que decidimos, lo que nos gusta y no ver, pero también creo que lo lamentable de la democracia, al menos aquí en Michoacán, es que la gente no se interesa en conocer cuál es el sistema político de la democracia, es que de repente, por ejemplo, en la escuela tenemos para levantar quejas, para hacer reuniones, para hacer sugerencias, y los estudiantes no hacen nada al respecto, entonces siento que la problemática está empezando en que no hay educación en materia de democracia, y que tampoco los jóvenes se entienden muy bien cómo funciona la democracia, a estudiantes ajenos a carreras como la nuestra, de derecho, etcétera, pues no tienen mucha idea de cómo hacer las cosas, de cómo proponer, de repente tienen miedo a hablar en micrófono, en público, entonces creo que sí es importante primero como hacernos presentes, que las juventudes empiecen a darse presentes, qué es lo que quieren, qué necesitan, que alcen la voz, y sobre todo también empezar como a quitar justamente, como dijo mi compañero Eduardo, este estigma de que la democracia es empoderarse, y que todo el tiempo se estará hablando, no, también es llegar a un consenso, es el diálogo, es debatir, es no estar en acuerdo con comentarios de otro compañero, y empieza con pequeñas piezas que al final pues se hace un rompecabezas grandote. Sí, claro, porque creen que a veces los jóvenes pudieran perder el interés, o sea, supongamos que hay, no, un, una, un alumno, un estudiante, que dice, oye, yo tengo todo el interés de entrarle, de participar, de levantar la voz, pero de repente es como, ya no, ¿por qué creen que pueda llegar la apatía o la falta de interés en los jóvenes? Creo yo bastante pasa por el miedo, porque empezar a ser el primero, el que levanta la voz es difícil, y aparte de esto, muchas veces cuando uno levanta la voz, no tiene personas que lo apoyen, y aunque piensen lo mismo, lo dejan ahí, simplemente vas y, tú levantas la voz y nadie te apoya, aunque piensen lo mismo, nadie te va a apoyar, creo que es un problema totalmente estructural, que desde un principio tenemos que ponernos a replantarlos, el día que alguien más levante la voz por mí, también tengo que apoyarlo, porque el no apoyarlo, es también desfavorecer este sistema. Claro. Y también, por ejemplo, es también una de las consecuencias, como es cierto punto, negativas de la digitalización, o de estar tan inmersos en el mundo digital, de que ahora tenemos un constante miedo al rechazo. Entonces, dejar de lado eso, atrevernos, y saber que, que mientras más hagamos cosas, más nos vamos a equivocar, pero lo importante es saber cómo, cómo resolverlo, entonces, este, que no, no tengan miedo a aventarse a hacer cosas, que, que las cosas fluyen, y, pues después se resuelve, en cualquier cosa. Claro. ¿Han sentido rechazo por alguna institución? Que digan, oye, yo sí aquí sentí que, digo, sin decir igual nombres, no nada, yo aquí sí sentí que no fui escuchado, ¿no? Me ha pasado. Yo, por mi parte, he sentido cierto, no sé si por burocracia, pero sí un poco de rechazo, sobre todo cuando tiene que ver con temas de denuncias, muchas veces, desde el primer momento que vas a la paradora, a decir, voy a hacer esto, te dicen, uy, es que aquí no es, es que no, fíjate que mejor vete para allá, o que, espérate que no está quien está disponible, y desde ahí, es un momento muy, este, pues cansado para una persona que quiera hacer este tipo de cosas, y terminas no haciéndolas, porque es tanto el rechazo que te dan las mismas instituciones, que no te permiten tú, este, pues conseguir con tu, con tu trámite. Ok. Vamos a ir a una pausa, pero regresándome, siguen contando si han pasado por esto, no han pasado por esto, y qué les ha pasado a través también de redes sociales. Vamos a ir a una pausa, pero no le cambien, yo soy un buen Servín, esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del sistema michoacano, de radio y televisión. Volvemos con más. No le cambies, ya volvemos con más. Más charlas ciudadanas, entre todos, para todas, y con todes. Nos alegra que sigas aquí, estamos de regreso, en Charlas Ciudadanas. Estamos ya de regreso, esto es Charlas Ciudadanas, un programa, ya lo saben, del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del sistema michoacano, de radio y televisión. Yo soy una en Servín, el día de hoy estoy muy bien acompañada, ya, si apenas me vas sintonizando, pues bueno, te pongo en contexto, porque el día de hoy tengo cabina llena, tengo mucho colágeno, decíamos en el bloque pasado, y estamos platicando acerca, digo, tengo aquí cuatro jóvenes increíbles, y estamos platicando acerca de la participación pública, de la juventud, estamos hablando de cómo es que los jóvenes también ven a la democracia, y en el bloque pasado, antes de irnos a la pausa, platicábamos cómo es que ven a las instituciones, si han pasado por algún tema de rechazo, si han sufrido algo a través de alguna institución, y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Esa parte, tal vez. Mira, yo creo que más allá de instituciones, también creo que parte importante de esto es, vamos a migrarnos un poco hacia las redes sociales, hacia las tecnologías, ¿no? Ahí están presentes las instituciones, en muchas ocasiones hay apertura al diálogo por parte de las instituciones, en sus timelines, en sus publicaciones de distintas redes sociales, cuando hacen consensos, y te preguntan, tú como ciudadano, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué mejorarías sobre esto? ¿Tú qué harías sobre esto otro? Y muchas veces me ha pasado como ciudadano, tú comentas, no, pues estaría muy padre que hubiera un cambio de esta manera, o una propuesta de ley de esta temática, y cualquier tema que tú toques en redes sociales, muchas veces es motivo de ataque por parte de la opinión pública, en el sentido de que, derivado de una constante polarización que hay en redes sociales, ya te empiezan a decir, no, es que tú eres clasista, no, es que esto no es viable, porque, no, no estás tomando en cuenta todos los sectores vulnerables de la población, y bueno, creo que también no debemos de ser tan polarizadores en ese sentido, tomarlo es una simple opinión, es un medio por el cual la ciudadanía puede manifestar su inconformidad, puede hacer valer su opinión, y que se quede como eso, es una simple opinión, siempre y cuando no se transgreda el respeto hacia las demás personas, hacia diversos grupos, creo que es muy válido hacer tu opinión en redes sociales, y también respetar las opiniones que se ven en las redes sociales. Claro. Sí, este, yo creo que también un parte que, una cosa que daña mucho la democracia, es pensar que es un yo gano, tú ganas, o él gana, y más bien es pensar todos ganamos, es un ganar, ganar todos, este, buscar intereses en común, buscar consensos, que es algo que muchas veces nos falta, sino buscamos luego mucho protagonismo, o instaurar nuestro poder sobre todos los demás, y no, la democracia va a todo lo contrario, de crear proyectos en común que resuelvan distintas problemáticas, y crear un mejor entorno para todas, todos y todes. Claro. Sí. Bueno, pues yo nada más quería sumar que también, pues sé que la mayoría de las juventudes, también han sufrido por parte de instituciones, esta parte del adultrocentismo, o sea, de que de repente subestima la edad que tenemos, de que de repente no hay oportunidades para que las juventudes puedan inmiscuirse en espacios de liderazgo, hay estas casas también, y siento que es importante que cada institución esté capacitada para aquella apertura, para que las juventudes entren a conquistar este espacio público, este espacio laboral, institucional, empresarial, siento que todos y todas hemos sido subestimadas por la edad, porque eres egresado, porque no tienes experiencia, cuando realmente lo que nos debe de preocupar es, que la competencia no se basa en la edad, sino más bien en la adquisición y desarrollo de habilidades y capacidades, que bueno, al final hay muchos jóvenes talentosos aquí en el estado de Michoacán, que rebasan obviamente las ideas, que rebasan en cuestión de innovar, entonces siento que es importante ese tema a tomar, de cómo las instituciones a veces caen en esta parte del adultocentrismo, y no nos dejan, como que es una contención, como que de repente hay muchos requisitos, de repente no tienes experiencia, pues no entras, no tienes las capacidades, no eres apta o apto, entonces siento que capacidad, capacitación para las instituciones, y para que nos hagan sentir de que tengo un proyecto, claro que sí lo desarrollamos, o tengo una propuesta, claro que sí, como juventud te apoyamos, y que exista como esta apertura, para que los jóvenes no tengan el miedo, justamente del rechazo, de es que mi idea no fue buena, me rechazaron, o no les interesa el apoyo a las juventudes, que no tienen tanta experiencia en el mundo laboral. Claro, ¿qué les dirían a los jóvenes, que probablemente saben, o se han dado cuenta, digo sin querer como generalizar, porque evidentemente habrá jóvenes, que no sepan que existen los espacios, ahí es chamba también de las instituciones, de comunicar, tengo este espacio, este otro para jóvenes, pero ¿qué les dirían a aquellos jóvenes, que a lo mejor sí conocen de los espacios, saben de este tipo de, no sé, a veces foros, o parlamentos que se hacen para los jóvenes, estos espacios que se abren, para que puedan alzar la voz, pero es como, no, no voy a ir. Que no piensen simplemente a corto plazo, piensen en el impacto a largo plazo, que puedan tener esas actividades, el hacerse escuchar, yo creo que nuestra generación tiene mucho eso, de que somos muy críticos, con lo que está pasando en nuestra sociedad, que no solamente se queden críticas, sino que también parte de cambiar eso, es entrarle a trabajar, a exponer nuestros puntos de vista, a crear proyectos, a participar, entonces, de nada sirve, señalar lo que está mal en nuestra sociedad, si no, si no nos ponemos a trabajar en mejorarlo. Ok, bueno, pues sí, justamente como lo dijo Oscar, esa parte de perder el miedo, de no tener como miedo a equivocarse, de intentarlo, sobre todo también de entender, que el activismo presencial, que hacernos presentes, y que acatar esta representatividad, es lo único que nos puede ayudar, impulsar nuestro talento como juventudes, que a final de cuentas, si no quedo en la convocatoria, o si me da flojera mandar los requisitos, o si de repente no tengo el ánimo, para hacer todo el papeleo, pues sí, justamente pensar a largo plazo, también pensar en la representatividad, que hay, y que existe para que los jóvenes, se formen en convocatorias, y que empiece a existir como esta presión, para que las instituciones digan, no es que las juventudes, sí están interesadas en participar, es que sí tenemos el cupo lleno, o es que vamos a abrir un segundo parlamento, un segunda convocatoria, foro, para que más mujeres, para que más jóvenes, para que más hombres y mujeres, entren y se hagan activas, y entonces ahora sí poder empezar como a acatar, estos cargos de poder, que a final de cuentas, pues son nuestros, pero como bien lo mencionas, no siempre tenemos el interés, o de repente no está al alcance, de toda la información, de estas convocatorias, de estos eventos, pero que sí es importante, que nosotros que tenemos este privilegio, de entender cómo funciona el sistema, de entender, que dónde nos podemos inmiscuir, pues hagamos saber a otros jóvenes, que tienen la oportunidad de presentarse, de hacerse presentes, y también pues de tomar como ese poder, que nos acata como jóvenes, y alzar la voz. Sí, totalmente, ¿ya votaron todos? ¿Ya tienen su credencial de elector, o no? Sí, ya, ya, ya realizaron todo su primer voto. Yo hasta funcionario de casilla, me tocó ser, y de emergencia ahí, para ayudar a cubrir, ahí uno de los puestos, que no fueron atendidos, en la casilla, alocado donde me tocaba, entonces también me tocó vivir esa experiencia, justamente en mi primera votación, yo dije que fue un poco, sí, medio acelerado, pero la verdad fue una gran experiencia, y te dejo una satisfacción enorme, el saber que contribuyes, a construir la democracia del país, y del Estado. Sí, totalmente, ¿cómo fue su experiencia, con su primer votación? Bueno, siempre la primera votación, es como que, dudosa, ¿no? Lo que quisiera decir, es dudosa, porque vas a la casilla, te registras con los funcionarios, ya te dicen, te entregan tus boletas, te dicen, pásale de este lado, hay veces que vamos, y decís de como que, chin, ¿quién? o por cuál partido, ¿no? ¿Hiciste una previa investigación? Claro, o sea, yo creo que también eso es algo que invitaría a los jóvenes, a las, los jóvenes, que más allá de irse por un color de algún partido, conozcan los perfiles de los candidatos, conozcan cuáles son sus propuestas, qué propuestas tienen para las juventudes, cómo van a involucrar a las juventudes, en caso de llegar a ocupar el cargo público, yo creo que eso es muy importante, que todos sepamos, cómo nos van a involucrar, o sea, qué papel va a jugar la juventud, durante el mandato de ese funcionario, funcionaria, eso es importantísimo, que lo revisen, más allá de, voy a votar por él, porque hace TikToks bien chidos, o voy a votar por él o ella, porque está guapísima, o sea, hay que, creo que ese es un tema importante, en el que, bueno, y aquí voy a hacer una pregunta para todos, ¿creen que los jóvenes pudieran dejarse llevar, por, por esto, precisamente por lo que mencionas, como, hace TikToks bien chidos, ese quiero que sea mi candidato, ¿tomarían una decisión, porque hace buenos TikToks a alguien? Yo creo que, sobre todo, lo que es el primer público, que apenas va a votar, que no tiene, este, como quizás, tanta alfabetización, con respecto a lo que es la política, se puede dejar, este, guiar bastante, porque hoy en redes sociales, lo que hay es mucho aspiracionismo, y cuando tú ves algo en redes sociales, tratas como de, eh, a, 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 a ese tipo de discursos, o de que es que se ve bien, es que tal, este candidato, trajo a tal cantante, entonces, pues ya, este, en base a ello, pues decir, es que me cae muy bien por eso. Sí, y es importante no caer en un ciclo vicioso, porque muchas veces también es esta idea de que, no, pues es que todos los candidatos no son buenos, no traen buenas propuestas, pues me voy a ir porque me da más risa, pero siento que también el, el votar por el que te da más risa, porque no traen buenas propuestas, o porque no ves buenos perfiles, replica, que al final de cuentas, los partidos políticos, manden esos perfiles, porque saben que, pues al final la gente, esos votos, entonces, sí ser conscientes, ser críticos, y, y, quitaros esta idea de que todo está perdido, o que, o que no hay manera de, de perfeccionar, o de mejorar la democracia de nuestro país, siempre hay la manera, siempre se puede llegar a ser mejor, y no todo está perdido, hay, hay esperanza en el futuro. Claro. Ah, bueno, pues sí, claro que sí, justamente las tendencias, sí forman una parte, eh, importante en la identidad del votante, o de la votante, sobre todo, como lo mencionó mi compañero Eduardo, cuando son primerizas o primerizas, ¿no? Como que yo me baso en a ver quién es más viral, quién tiene más propaganda, quién tiene más relevancia al momento de estar haciendo, pues, esta parte de, de su campaña, y justamente como que siento que estos ganchos no nos dejan ver bien cuáles son las agendas de los políticos que nos van a representar, sobre todo como juventudes, ¿qué agendas tienen? ¿dónde estamos en su agenda? ¿en qué momento podemos participar? ¿qué tanta apertura va a haber dentro de su gobierno para que las juventudes sean tomadas en cuenta en materia de salud, de tecnología, de educación, y de muchas más que nos conforman? Entonces, siento que sí, sí es una amenaza esto de que de repente el TikTok, que la canción, que el reggaetón, que todo esto se hace visual y auditivamente llamativo, y sí puede influir en el voto, pero es bien importante que estemos con los ojos súper abiertos, y a todos los que nos escuchan, ya sean mujeres u hombres, que sean primerizos en la votación, sí les invitamos a que no se dejen llevar tanto por estas tendencias divertidas, que claro que nos encantan, y claro que nos nutren, y nos hacen reír, y que el meme y la risa, pero más allá de eso, ¿qué nos puede aportar el político, o en este caso la política, a nuestra vida como juventud, y sobre todo a nivel futuro, a largo plazo, ¿dónde nos podemos proyectar si es que esta persona nos llega a representar? Claro, tienen toda la razón, y antes de ir a la pausa, les voy a dejar una pregunta, van a tener unos minutos para pensarla, quiero que piensen en esta parte, hablábamos antes de irnos a la pausa, sobre de hecho casi empezando el programa, nos decían, no como jóvenes nos interesa que hablen en nuestro lenguaje, que estén presentes en las redes sociales, y que se sumen a las tendencias, y ahorita es como, pero ojo, ¿por qué? No, o sea, si está padre que no se avienten las instituciones, que el baile de TikTok, y lo que está en tendencia, y que todo esto, pero no lo hagan tanto, ¿cómo las instituciones podrían equilibrar este punto? Vamos a la pausa, regresando me contestan, yo soy Unua en Servín, esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, no le cambien. Aguántanos unos minutitos, volvemos con más en Charlas Ciudadanas. Regresamos con más, más sobre este espacio, donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Volvemos ya, volvemos en esto que es el último bloque de Charlas Ciudadanas, una obra que se nos ha ido de volada, sobre todo a mí, porque estoy muy atenta escuchando a los invitados que tengo el día de hoy, es la primera vez que tengo tantos invitados en Charlas Ciudadanas, deben de saberlo, tengo a cuatro jóvenes, jóvenes estudiantes precisamente de lo que es la carrera de comunicación, contaminación en comunicación política, aquí ustedes ya se están adentrando en la vida pública poco a poco, y hablábamos acerca de cómo es que las instituciones hoy en día comunican, cómo es que llegan a los jóvenes, qué es lo que ustedes también quieren de las instituciones, qué es lo que opinan de la democracia, hemos hablado a lo largo de toda esta hora de esto, y antes de irnos a la pausa les decía, ok, de todo lo que he escuchado de ustedes y que me han compartido, viene esta parte de, queremos que las instituciones estén más presentes todavía en redes sociales, que se sumen a la digitalización, que hablen en nuestro idioma, cuál es el idioma ahora de los jóvenes, pues tal vez bailar 30 segundos y lograr, en un TikTok, por poner un ejemplo, y en 30 segundos lograr expresar que es lo que estoy diciendo, entonces es un gran reto, pero al mismo tiempo es como, pero aguas, porque por ejemplo en el tema de los candidatos, no haciendo una generalización de todas las instituciones, pero a lo mejor en el tema de los candidatos, porque hablábamos de los primovotantes en el bloque pasado, y decíamos, decían, ok, pero cuidado también, porque tampoco queremos tanto, o sea, ver tanto a nuestras instituciones o los candidatos, haciendo esto, o sea, queremos también otro fondo, ¿qué nos ofrecen? ¿Cómo equilibramos esta parte? Yo creo que tiene que ver con la responsabilidad también de los jóvenes como audiencia, de tener como este sentido crítico de, ok, tal candidato está bailando y me cayó bien, pero no va a ser mi amigo, va a ser mi representante en un país, totalmente, entonces, este, si queremos que las instituciones y los candidatos se acerquen en estos, este, lenguajes de la juventud, ¿verdad? Pero, de una manera responsable, tanto las instituciones, pero claro que hay que, como sembrar más que nada en las juventudes, un, una vista más crítica, o adquisición crítica de los, sobre los medios, de parte de, de la juventud. Yo creo que el internet y las redes digitales nos ofrecen la oportunidad de ser usuarios activos, de ser audiencia activa, entonces, nunca perdamos ese gran poder que tenemos como audiencia, y, y exigir, exigir que a pesar de que el baile bonito y así, conocer tu plan de trabajo, qué propones, cuáles son tus ideas, este, también había unas iniciativas muy buenas en, en, en las campañas pasadas, donde ciertas agencias, ciertos grupos, se encargaban de desmentir o confirmar la información que daba algún candidato, entonces, seguir promoviendo ese tipo de grupos, ese tipo de asociaciones, y, y siempre ser solidarios y colectivos en ese sentido, ¿no? De que si yo veo que mis compañeros están yendo más por la comedia, por los TikToks, decirles, oye, espérate, pero este candidato ha, ha hecho esto, o ha tenido mala gestión en esto, entonces, también ser colaborativos en, en ayudarnos a ser más críticos entre todos. Sí, totalmente. Ok, todos estamos de acuerdo entonces, ¿no? Sí, la verdad es que, esta, esta cuestión de, de, mencionaban, ¿no? Aquí, ustedes dos chicos, esta parte de, de cómo es que también, eh, ustedes, digo, hablando desde, desde el tema de, 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 de cómo es que se consumen las redes sociales, también poner esta parte de responsabilidad, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Cómo lo estamos consumiendo? ¿Y cómo nos estamos dejando llevar a través de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a, a consumir algo, quiero que escuchen en este momento, sí, que es, Yemi Informa, es una cápsula que preparamos nosotros, eh, para este, para este programa precisamente, y es donde hablamos, de qué es lo que estamos haciendo, en el Instituto Electoral de Michoacán, para que todos los ciudadanos sepan, que sepan en qué trabajamos las instituciones, y qué es lo que también les podemos ofrecer a cada uno de ellos, así es que, vamos a escuchar esto que es Yemi Informa, y consumir esta cápsula, que tiene muy buena información para todos ustedes, no le cambien, volvemos. Yemi Informa, Yemi Informa, pusate información democrática para tus sentidos. Te compartimos que estamos muy emocionados, porque llevamos a cabo la segunda y tercera edición del Democracia Fest, en Marabatío y Ciudad Hidalgo, respectivamente, y donde compartimos con las juventudes, y escuchamos sus inquietudes, opiniones y dudas. Este proyecto busca despertar el interés de las juventudes michoacanas, en la participación que tienen en la vida pública, de su entorno social y escolar, con la finalidad de elevar la calidad de la democracia, para generar exigencias sólidas, emanadas de la propia ciudadanía. En democracia, yo participo. Por otro lado, te contamos que estamos a prácticamente un año de la jornada electoral 2024, y en el IEM ya arrancamos motores, es por ello que continuamos trabajando en la planeación y desarrollo del próximo proceso electoral. Es así que la Junta Estatal Ejecutiva del IEM sostuvo una reunión de trabajo, en la cual se analizó la planeación y preparativos que se llevan a cabo para garantizar a la ciudadanía michoacana un proceso electoral libre, periódico y transparente. Te contamos también que en el IEM nos mantenemos en capacitación constante, es por ello que llevamos a cabo el taller de matriz de riesgos, impartido por la doctora Rosario Flores Muñoz, contralora del IEM, así como personal adscrito a la Contraloría del Instituto, donde participaron direcciones, coordinaciones y personal de diferentes áreas. Por último, pero no menos importante, te compartimos que el Consejo General del IEM aprobó el Protocolo para la Atención a Víctimas y Análisis de Riesgo en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que brinda una ruta de trabajo para proteger la seguridad e integridad de las víctimas, así como generar espacios libres de violencia para las mujeres dentro y fuera de procesos electorales. El protocolo tiene como objetivo establecer las actuaciones y elementos mínimos que las personas servidoras públicas de las áreas del instituto deben realizar en el primer contacto que se tenga con las mujeres que acudan a presentar alguna queja o denuncia por violencia política en razón de género ante los órganos centrales y desconcentrados en procesos electorales. El protocolo se suma a las acciones que el instituto, entre otras autoridades, ha emitido para garantizar que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos político-electorales, libres de cualquier tipo de discriminación y violencia. Instituto Electoral de Michoacán Esta y mucha más información en www.iem.org.mx Ponte al corriente con Bien Informa Un shot de información democrática para tus sentidos Instituto Electoral de Michoacán Ya regresamos, ya escuchamos, ya escuchamos en qué es lo que estamos trabajando en el Instituto Electoral de Michoacán y bueno, yo sigo acompañada, por supuesto, de cuatro excelentes jóvenes que son estudiantes, son universitarios, están estudiando comunicación política y bueno, platicábamos el tema de las redes sociales, platicábamos de qué es lo que se consume a través de estos medios, su opinión respecto a qué es lo que están haciendo las instituciones precisamente a través de estos medios, pero también por fuera, ¿no? Por fuera, ¿qué opinan acerca de esta forma también de acercarnos a la ciudadanía a través de espacios como este que es radio, ¿no? O sea, ustedes creo que crecieron un poquito más ya con el tema digital, a mí todavía me tocó un poquito más de la migración, de no, de un poquito lo tradicional a lo digital, me tocó pasar por esa parte, todavía digo chiquita, pero bueno, ¿qué opinan de la comunicación a través de medios como es la radio? Yo creo que la radio es uno de los medios de comunicación por excelencia que traspasa fronteras, llega a todos lados, es un medio muy accesible, todas las personas pueden acceder a este medio de comunicación, es muy bueno que se tenga este tipo de foros, de diálogo, ¿no? Donde la gente puede escuchar, puede informarse y puede decir, oh, mira, qué interesante que pues a pesar de que veo la política como aburrida, puedo platicar de política con mi comadre a la hora del mandado, ¿no? O sea, está súper padre y pues también es bueno que la gente nos escuche, que comience a reflexionar en torno a lo que se dice en la radio, que no nada más es un contenido creado pues por crearse, tiene un trasfondo, o sea, lo que queremos es mostrar que la democracia en nuestro país es súper importante y que todos somos partícipes de esa democracia. Sí, y aparte yo creo que es un medio súper accesible para los jóvenes la radio porque pues no requiere muchas veces de una gran inversión monetaria para poder comenzar a hacer contenido, más bien depende de tener una buena idea, perfeccionar técnicas, encontrar la manera y pues crear una inmersión del usuario solamente a través del sonido, entonces yo creo que es una gran oportunidad también para que utilicemos esos espacios nosotros, para expresarnos, para hablar y también para la gente que todavía les cuesta un poco de trabajo, para los chavos que todavía les cuesta un poco de trabajo mostrar su imagen, mostrar su cara, pues es un gran comienzo para mostrar sus ideas que no es una limitante siempre de no tener los recursos o tener ansiada a que nos vean, ¿no? Claro. Y yo creo que la radio pues hemos pedido como que cierta costumbre pero que no está nada mal volver a retomarla el hacer tus quehaceres mientras escuchas radio. Sí, totalmente. Realmente es algo súper entretenido. Saludos, por cierto, a quienes nos estén escuchando mientras están, no sé, cocinando o llevando trastes, ¿no? Sí, mientras lavas tu ropa, mientras comes y todo esto y después de que, mientras estás haciendo tus quehaceres y escuchas un programita de radio, te das cuenta de todo lo que puedes informarte y te das cuenta que es un medio muy viable todavía, o sea, todo bien. Claro, hacer vida pública, participar en la democracia, participar en tener una mejor sociedad a través también de medios tradicionales puede ser funcional, ¿no? ¿Lo creen de esta forma? Sí, totalmente. Y como decíamos, ¿no? Reduce la brecha que hay muchas veces en los medios o de compartir información porque llega al alcance de más gente. Justamente eso estaba pensando. O sea, allá en mi pueblo podrán no tener internet, pero hay radio. Sí, claro. A final de cuentas es un espacio que brinda, ¿no? Muchísima información que es muy accesible y de ahí nace también la idea precisamente del Instituto Electoral de Michoacán de que nazca Charlas Ciudadanas, que es este programa y que buscamos que fuera lo más accesible para todos y para toda la ciudadanía, ¿no? Instituciones como es el IEM, pues precisamente trabajamos con niños, trabajamos con adolescencias, trabajamos con juventudes, trabajamos con comunidades indígenas, trabajamos... Tenemos que trabajar con toda la sociedad parejito. Entonces, pues sí, Charlas Ciudadanas precisamente se abre como este espacio, ¿no?, para intentar acercarnos a todos de la mejor manera posible y reduciendo, como bien lo decías, lo más posible las brechas que pudieran existir, ¿no?, por aquellos que a lo mejor no tuvieran acceso a internet, por aquellos que a lo mejor no tuvieran una televisión, por aquellos que, ¿no?, como que la radio permite hasta cierto punto permear más en la sociedad. Y, chicos, tenemos que irnos despidiendo prácticamente de este espacio. Ya se nos ha ido una hora en esto que es Charlas Ciudadanas. ¿Con qué les gustaría cerrar? Quisiera, no sé, digo, a excepción de lo que cada uno quiera, pero quisiera que cada uno pudiera compartir, no sé, tal vez, como un poquito de cómo se van después de este programa, si el escucharse en voz alta, porque esto también, ¿no?, cuando nos escuchamos en voz alta al dar una opinión, también nos permite ver, ¿no?, otra idea de las cosas. No sé cómo se sintieron después del programa, qué les quisieran dejar a otros jóvenes, cómo pudieran alentar a los jóvenes, hacer más partícipes, o qué mensaje les gustaría también dejar a las instituciones, ¿no? Digo, a final de cuentas, todo esto lo hablamos a lo largo de esta hora. ¿Con qué cerrarías? Yo diría que, por ejemplo, todos aquellos jóvenes que sí nos gusta participar, que nos gusta tener un pensamiento crítico acerca de la política, invitar e involucrar a los que más tenemos cerca. Yo creo que luego muchas veces nos quejamos, no es que los chavos de mi generación no se quieren meter en la política y se dejan ir solamente por lo que venden los TikToks, invitarlos a ser los partícipes de estos espacios y también señalarles, pues, que la política la construimos toda, la democracia la construimos todos y que es importante que se hagan escuchar y que luchen por una sociedad mejor. Ok. Bueno, algo que yo diría yo sería que no tengan miedo y que exijan sus espacios, que tienen libertad de, pues, explayarse en lo que ustedes gusten. Ok. Pues yo nada más les diría que recordemos a todas las juventudes que somos el presente y el futuro de nuestro Estado, de nuestro país, que con base en eso hagamos la representatividad que somos aquí en el Estado y en el país, que no tengan miedo, que aborden temas incómodos de interés común, de interés social, y que se empoderen, que encontremos ya nuestros espacios y que no dejen nunca de soñar y de aspirar a lo que ustedes quieran y consigan. Yo le diría a todas las juventudes, no se dejen de interesar en temas políticos, en temas democráticos, propongan, nunca se cansen de proponer, usen esa creatividad que tenemos como juventud para generar propuestas en cualquier materia, salud, economía, seguridad, que generen un cambio positivo en nuestro país, que esto genere prosperidad incluyente para que nos vaya bien a todas y todos. Perfectísimo. Pues bueno, tenemos que despedirnos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por sumarse a esto que es charlas ciudadanas. Nos tenemos que despedir porque obviamente el tiempo apremia. Pero bueno, gracias a todos nuestros radioescuchas que también estuvieron a lo largo de esta hora. Yo soy uno en Sarvín. Esto fue Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Gracias chicos a todos. Y un aplauso. Gracias. Gracias por su participación. Un aplauso para ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la una de la tarde. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Llegamos al final de una hora más en la que hemos abierto diferentes panoramas, hemos compartido ideas y hemos aprovechado este tipo de espacios para hacerte saber a ti. Que nos escuchas al otro lado de la bocina, que como ciudadanos tenemos derechos. Y sí, también obligaciones, que nos llevarán a construir un mejor lugar para vivir, para hacer valer y gozar la democracia. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya se acabó? Solo por hoy nos escuchamos la próxima semana con más charlas ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión.